¿Qué ocurriría si una nación lograra dominar por completo el poder de la inteligencia artificial? Imagina que esta posibilidad se convirtiera en una realidad concreta. En tal caso, tendría la capacidad de materializar cualquier cosa que desee. Todo lo que tendría que hacer es proporcionar instrucciones y la inteligencia artificial se encargaría de llevar a cabo esas instrucciones. Podríamos hacer una analogía con el funcionamiento actual de los programas de inteligencia artificial, aunque aquí estaríamos hablando de algo mucho más amplio. En lugar de limitarse a proporcionar información o generar gráficos en este escenario, la IA tendría la capacidad de crear prácticamente cualquier cosa. Esto significa que podría desarrollar desde vehículos hasta armas nucleares o incluso máquinas de inteligencia artificial que construyan una fuerza laboral. Es precisamente por esta razón que los Estados Unidos han expresado su preocupación sobre que China acceda a tecnologías que le permitan potenciar su IA. Sin embargo, China ha dado el primer paso con esta dirección al establecer y superar un récord mundial en la generación de chips utilizando inteligencia artificial. En cuestión de cinco horas, China ha logrado lo que normalmente habrían requerido varios meses. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto y qué podría crear China en el futuro utilizando el potencial de la inteligencia artificial? Es importante diferenciar entre la inteligencia artificial y los robots convencionales. Aquellas máquinas y robots que encontramos en fábricas, por ejemplo, necesitan recibir instrucciones precisas sobre cómo realizar una tarea antes de poder llevarla a cabo. Sin embargo, la IA opera de manera distinta. La inteligencia artificial es capaz de tomar decisiones basadas en el conocimiento previo que ha adquirido. Si se le presenta un problema, resolverá ese problema utilizando su propio saber y discernimiento, de forma similar acumularía una persona. En este contexto, si la IA dispone de todos los componentes y materiales necesarios para construir algo tan complejo como un chip, podría hacerlo. Hasta ahora, esto es algo que nunca se había intentado, pero China ha marcado un hito al respecto. Es un logro que desafía los límites de la innovación. La Academia China de Ciencias ha creado historia al utilizar la tecnología de inteligencia artificial para desarrollar el primer procesador de CPU en el mundo, producido completamente mediante autogeneración, sin intervención humana. Como resultado, se ha creado una CPU que tiene la misma potencia que un chip Intel 486. Pero, curiosamente, Intel habría necesitado unos cuatro años para diseñar y generar dicho chip, mientras que China lo ha logrado en tan solo cinco horas. Esto nos brinda una perspectiva fascinante sobre el potencial de la inteligencia artificial cuando se trata de consumir productos altamente complejos como los chips. Por otro lado, el diseño tradicional de chips implica un proceso intrincado y exigente que requiere inversiones significativas en términos de mano de obra y recursos. Desde el análisis de la demanda hasta el diseño lógico y de circuitos, los ingenieros de chips confían en software industrial avanzado para llevar a cabo pruebas exhaustivas. No obstante, aquí es donde la historia se torna más interesante. Dado que un chip contiene miles de millones de transistores y numerosos componentes lógicos de circuito, crear un chip completamente funcional y de alto rendimiento exige un alto nivel de inteligencia humana. Esta tarea lleva tiempo, mucho más tiempo, del que toma la IA en comparación con las horas, días, meses e incluso años que suele requerir el diseño humano. De hecho, se requieren más de 700 packs para fabricar chip desde cero. Es en ese punto que los investigadores chinos han tomado una dirección innovadora al utilizar tanto la IA como la fabricación de chips para mejorar la eficiencia del proceso de diseño. En colaboración con socios nacionales, la Academia de China de Ciencias ha presentado con éxito una CPU de diseño completamente autogenerada que utiliza tecnología de inteligencia artificial sin intervención humana. Para evitar confusiones, es importante considerar esta CPU como un chip. Este CPU de vanguardia opera con tecnología de 65 nanómetros, funciona a una frecuencia de 300 megaherzios y es compatible con el sistema operativo Linux. Aunque su rendimiento es comparable a la serie Intel 486, el verdadero avance radica en el proceso de diseño de chips totalmente automatizados basados en la inteligencia artificial. En otras palabras, si bien China ha generado un chip que podría considerarse relativamente común, este logro destaca las posibilidades más amplias que se abren después de este exitoso experimento. Ahora China puede concentrarse en producir los chips más avanzados que puedan utilizarse para entrenar software y modelos de IA. Este logro se ha documentado en un artículo de investigación redactado por 19 investigadores chinos especializados en procesadores de computadora, provenientes de cinco universidades de tecnología prestigiosas. En este artículo se describe el enfoque utilizado, el cual ofrece un potencial inmenso para revolucionar la industria de los semiconductores, abriendo camino para máquinas autodesarrolladoras y transformando por completo el proceso convencional del diseño del CPU. El CPU desarrollado por estos visionarios investigadores se basa en el conjunto de instrucciones de IA RISC V32IA y es capaz de ejecutar sin dificultad el sistema operativo Linux con el kernel 5.15. Sin embargo, quizás lo más sorprendente es que el rendimiento de este CPU de diseño basado en inteligencia artificial es comparable al del CPU Intel 80486SX diseñado por humanos. El objetivo primordial de estos investigadores es ambicioso, ya que buscan superar el rendimiento de los CPU de diseño humano más avanzados, al mismo tiempo que definen el futuro de la informática. Su orgullo en este logro es palpable, ya que aseguran una producción asombrosa en el ciclo de diseño, que es aproximadamente mil veces más rápido que los métodos convencionales. Esta eficiencia sorprendente se logra al eliminar los procesos manuales de programación y verificación que históricamente requerían una parte considerable de tiempo y los recursos destinados al diseño. En comparación, los seres humanos suelen dedicar alrededor de 45 a 60 horas para completar el diseño de un CPU convencional como el Intel 80486. La nueva CPU ha sido sometida a rigurosas pruebas de validación, logrando una tasa de precisión impresionante del 99.99%. El diseño físico del chip se beneficia de la tecnología avanzada de 65 nanómetros y emplea una descomposición ingeniosa de las unidades de control y aritmética de la IA-CPU en módulos funcionales más pequeños. Este enfoque inteligente contribuye a la eficiencia notable de la CPU y al proceso de diseño rápido. Este logro innovador es un testimonio de las capacitaciones extraordinarias de la inteligencia artificial y el diseño de chips y promete refinir el diseño de CPUs y mejorar el rendimiento general. Esta innovación impulsada por la IA presenta posibilidades emocionantes para el futuro de la informática, estableciendo una nueva trayectoria para la industria global de semiconductores. En la actualidad, la IA solo puede ofrecer servicios intangibles en forma de proporcionar información, crear gráficos y, como en este caso, generar diseños de chips. Sin embargo, no puede realizar trabajo físico, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se llevará a cabo esta tarea? La respuesta es relativamente sencilla en el presente. Por ahora, China diseñará chips utilizando IA y luego los fabricará con el apoyo de la inteligencia humana. No obstante, estos chips serán utilizados activamente para potenciar aún más la IA, hasta que ésta sea capaz de llevar a cabo tareas físicas. Ese será el nivel supremo de aprovechamiento de la IA. No obstante, existe otra alternativa. China podría optar por coordinar la IA con maquinaria utilizada en las fábricas. En otras palabras, en la actualidad la IA es capaz de ofrecer servicios cognitivos y las máquinas en las fábricas los necesitan, al igual que necesitan la intervención humana. En consecuencia, la IA podría dar instrucciones a estas máquinas, lo que permitiría que las fábricas funcionen de manera autónoma y estén completamente dirigidas por la IA. China se encuentra a la vanguardia de la revolución de la IA en el diseño de chips. Al aprovechar la IA, la industria de chips de China está explorando formas innovadoras de superar las limitaciones y fortalecer su autonomía. El país está intensificando sus esfuerzos en el sector manufacturero con el objetivo de reducir la dependencia de los chips extranjeros y mejorar su autonomía. Y ahora, esto es una realidad. China no necesita compañías de chips extranjeras para los chips. Comenzará a producir los últimos chips de vanguardias utilizando IA. Al reducir la importación de chips extranjeros y aumentar la entrega de máquinas de litografía producida en el país, China está demostrando su compromiso con la autosuficiencia. Quizás los Estados Unidos deberían temer genuinamente de las maravillas tecnológicas que China está logrando. China ha logrado lo que ningún país, incluido los Estados Unidos, podría haber imaginado. No cabe duda de que este es el primer paso, pero esta realidad resalta claramente las posibilidades futuras de China. Imagina el alcance de lo que se podría lograr utilizando la IA. Las posibilidades son infinitas. Un modelo de IA potente con acceso a materiales esenciales podría construir cualquier cosa que los seres humanos deseen. Dado que las posibilidades son ilimitadas y la IA tiene acceso a todo el conocimiento, podría construir desde bombas nucleares hasta armas y productos de fábrica, entre muchas otras cosas. Modelos de IA como este están demostrando su potencial. Los Estados Unidos deseaban ser los guardianes de un futuro así. Sin embargo, China ha sido designada como la guardiana del futuro. La IA es más poderosa que cualquier cosa que los seres humanos hayan creado hasta ahora, y China comprende lo que se necesita para hacer que el mundo sea un lugar más seguro. Descubre las maravillas de la ingeniería china que son un mundo lleno de innovación, diseños y proezas tecnológicas que te dejarán sin aliento. China va más allá de las compras en línea. Te invitamos a que explores más de nuestros videos y nos dejes un comentario. Aquí a la derecha encontrarás una selección de videos que te van a fascinar.